Señor, ¿cuál es el sermón del día? El sermón del día es Si la mujer está casada, al esposo le toca nalgada Bienvenidos muchachos, bienvenidos a todos Hoy nos vamos a encargar de la versión 2 de Memegams Memes sobre lo que hago, tonterías que hago yo Entonces, quizás... Ching, teguas Esta imagen me encanta, güey Tiene la esencia de la hojona No sé si esto es una referencia acercándose El contexto viene ya Bueno, ella y yo de Aventura y Don Omar, dos chapulines Venimos a pornovias para el 2B ¡Ella y yo! Pienso en ella y yo y luego pienso en pobre diabla No es lo mismo, creo No es la misma canción Hay chico de risa, güey, que son diferentes imágenes, güey Es como todos haciendo pose acá, ¿no? Y así como que venimos por las novias del 2B Pero ya tengo novia, mi compa ¡Tenemos! ¡Tenemos! Bueno, tuviste un mal día Pero Gamser te acerde con sus directos Gracias, gracias ¡Oh, güey! ¡Esa escena! ¡Esa escena, güey! ¡Qué bonito! La de Spiderman Diccionario de la lengua española Contexto En torno de... ¡Achis! 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 ¿Cómo? ¿What? En torno de baile, ya sea Demostrativo, cortejo, chapulineo O de cualquier otro índole similar En el cual se pida o exija contexto ¿Y qué pedo? Yo ni te hago un brr en la noche ¡Ey! ¡No! ¡Oh, no! Nuestro horario chapulín Tiene un big fat astropulín ¿Cómo? ¿What the fuck? ¿Qué pedo? ¡No! ¡No! ¡Ya lo entendí, güey! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡No, hermano! ¡Súpera ese mundano deseo! ¡Ay, güey! Yo ya lo hice Yo ya le... Déjame decirte que tu bandita es muy creativa Sí, al chile sí, ¿eh? Yo ya le hice así Y ya le hice... Fue por error Me caí, ¿eh? ¡El contexto no llegó! Wilberg y Ren cometen un acto de odio y venganza contra Gamster Gamster intenta resistirse en aliar a Bioshi en frente de Ren Gamster, Ren y Bioshi se van a una cita Paz de Gamster por Q Observan cómo se cae en su chipeo ante la verdadera patrona reina ¡Qué pedo! Las pazas de los chipeos de Q Reconieve diciendo que son los show Los chapuchats al reconocer a... ¡Qué pedo! Gamster aprovechando el boom para Daniela Moby Ella es muy alta y ella es muy bajito Es noticia Miren cómo se llama el canal Se llama Edición Central, güey Ya, es mucha coincidencia Es mucha coincidencia, güey Se llama Edición Central, güey ¡No! Se busca Vivo Muerto Gamster Gaming 1 Millón Que dice... Alias La Cabezona Dice... Extremadamente peligroso Si usted tiene novia No se acerque a este sujeto Se busca por nalguear a diferentes streamers Historia para recordar Conocido streamer que se dedica a robar mutes ajenas Y les hace... ¿Cuándo es este meme, güey? ¡Es del 21, güey! ¡No manches! La Chapubanda describiendo los streams de Gamster No solo es deliciosa Sino también es ofrecida a los espíritus visitantes La típica receta de Chapulines Es un manjar que vale la pena probar ¡Qué mamá! Ojo, te dice que no hay directo porque va a editar En fin, de edición ¡Ey! ¿De quién es la perspectiva? ¿Quién grabó esto? Yo no hice directo porque estaba en el torneo de Valorant Y cuando fui al evento de Dullpick Me dijeron que ya se iba a acabar Entonces no hice stream por eso Pero yo avisé desde antes porque no iba a ser Pero ganamos, 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 ganamos este... El, el, el torneo Yo al salir del cine luego de ver Sonic 2 Y ver que la hojona no sale en ningún momento Estaría muy raro eso Estaría muy raro que apareciera yo, güey ¡Pop, eres Gamster! A ver ¡Achis! Creo que no es un pop Mis amigos son una combinación de carbono, hidrógeno, argón, plutonio, litio y hidrógeno ¿Y cuál? Ok, ok, casi, güey Casi le sale Al chile casi le sale Dice Charpulín Tengan cuidado Ah, y si le escribieron Charpulín, güey Ah, no mames Qué dedicados, eh Mi amigo cuando, eh... Le presento a mi novia ¿Te la comes tú o me la como yo? Mejor me la como yo ¿Qué pedo? Así que ya entendieron, eh ¿Te la comes tú o me la como yo? Mejor me la como yo ¿Por qué hay tantos memes de chapulines? Suena, compa, me gustan tu vieja los chapulines ¡Wey! ¡Mi canción! Wey Mi canción Compa me gusta su vieja El kinder donde estudió mi compa Si soy wey No, no, no soy De hecho yo ni fui al kinder No es cierto Editor nuestro que estás en las fiestas Cantificado sea su área Danos hoy nuestra nalgada de cada día Perdón nuestras ganas de bailes De que bailes pepo Así como los que solo vienen por el contexto Déjanos caer Que pedo Hola bestia Espera Tú no eres yo No, yo soy superior Hola bestia La madre Uh, la hojona wey La hojona wey A la madre Chapulín cuando se llega a la meta de subs Música de contexto Tercer aviso Usted ha sido nargueado por el Chapulín No No anden mandando a esta madre Ha soñado con este hombre Si soñaste con este hombre Déjeme decirle que tanto su novia Como sus nalgas corren peligro Esto es arte Apréstenlo Wey, cuando hice a la mi cookies A la small mi cookies wey Es un hermoso lie-out Porque el mío no se ve así Oye Sí se parece, eh Hasta eso Digo Si entrecierras los ojos Y volteas para otro lado Sí se parece Le bajo a la novia A mi compa y se encabrona Yo en corto La niña está triste Que tiene la niña No manches Gamster cuando ve a Perisha y a Miyoshi Como le haría un buen Quiero este perro Cuando subes foto con filtro de mujer Y tu compa en Chapulín Te tira la onda Espera Peter Soy yo Seate Gamster Gaming cuando está con una chica Las ventajas de ser admin Amabilitz Invita a Philly Por fin Gamster, entiendo Que lo esperé en la entrada Con Sarambambiche Para decirle que soy el guardia Y poder manosearle el chile A la madre No aguanté ¿Cómo que no aguanté? Espera, el D también Eh, no A ver, miren Déjenles explico El D estaba bugueado Entonces lo intenté desbuguear Pero no pude Como cuando por fin vences tu tumidez Modo fuckboy Modo tumido Un aria Qué feo Qué feo con eso ¿Quién lo hizo? Es indigromante Muy nardo Gamster después de cerrar directo Esperando a que Killa y CG Lleguen a 10-10 enojado Para aplicarle a CG La de primera postura Del chapulín Te mereces algo mejor Y la segunda postura Yo no te trataría así Yo no estaba esperando eso Yo estaba esperando otra cosa Pero gracias por la observación Quimosh El chapuchat no es real El chapuchat mi religión A la bestia A la madre Los chats Solo iban a dame la niña Cuando estaba cargando a Millie Güey, ya sé Estaba cargando a Millie Yo me lo imaginaba diciendo Sullivan, suelta a la niña Cuando ves que tu compa Se peleó con su novia Y ahí es donde entro yo Gamster después de ser baneado En Twitch No debía hacer eso Me sacan el caltero a Gamster ¿Te atreves a usar Mis propios hechizos Contra mí, Potter? Este me encantó también Güey, miren esto A la madre Chau, 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 chau 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 ¡Gracias!